Por permitir la realización de una fiesta patronal en medio de las restricciones por el coronavirus, el alcalde de Patacamaya, Tiburcio Choque, y los dos pasantes fueron aprendidos y trasladados a dependencias policiales en la ciudad de La Paz. Antes de descender de los motorizados, tanto la policía como estas tres personas fueron sometidos a procedimientos de desinfección y bioseguridad para evitar el contagio del coronavirus. Ya estaban en la fiesta, no había cómo parar esta fiesta. El burgomaestra asegura que no hubo forma de suspender la fiesta, ya que había empezado días antes de que la presidenta dicté las nuevas medidas de la cuarentena. Estaban en la fiesta el 12 y ellos ya han empezado, y 12 a la tarde hemos salido a la ley exactamente, ¿no es cierto? ¿Pero por qué no canceló esta fiesta? ¿Por qué no la suspendió, señor alcalde? ¿Por qué no se suspende esta fiesta? Bueno, así era en Patacamaya, los personales ya estaban todos alistados, ya no nos han querido, ya ha sido la punta en el otro lado. Han pasado a las autoridades competentes para que podamos cenar, pero ya no se ha podido, ya comer a su esquema ya no se ha podido. El alcalde es investigado por el delito de incumplimiento de deberes y los pasantes por atentados contra la salud pública, porque en la fiesta patronal realizada en medio de las restricciones se registró un contagio masivo de coronavirus, que al momento suman a seis casos positivos en el sector.